¡Hola, terrícolas! Les habla su marcenito con Gamer y estás en un nuevo video para el canal. Chicos, en esta ocasión te traigo un gameplay de un juego ya que salió bastante tiempo, pero quiero que lo veas y quiero que reaccionemos a su trailer, porque está bueno. Me dijeron que es un juego buenísimo, un juego que realmente está muy chetado y que para estas ocasiones es un Battle Royale, pero de robot, ¿ok? Así que veámoslo, a ver, voy a verlo, quiero reaccionarlo, a ver qué trae nuevo. Bueno, parece que es un anime... ¡Ah, es un robot! ¡Miren, es un robot! ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Ah, parece que está agarrando la doble Vector! ¡No, la doble U sí está agarrando! ¡Qué buena! ¡Buena animación, me gusta! Oye, se deben tomar mucho tiempo para realizar estas animaciones que son muy complicadas. ¿Vamos? ¡Oh, qué buena! ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¡Eh, sacó su robot! ¡Sacó su robot! ¡Uh, qué buen robot! Por si acaso, este es un Battle Royale de robot, ¿ok? Battle Royale de robot. ¡Super Mecha Champions, chicos! Este Super Mega Champions es buenísimo, chicos. Te lo recomiendo porque me han dicho que es muy bueno, así por eso me lo han recomendado. Es buenísimo, juégalo, pruébalo, a ver cómo es, a ver si te gusta. Y yo les dije, bueno, a ver, veré el tráiler y el tráiler que está realmente buenísimo porque además tira por todo lado misiles, tira también sus pistolas por todo lado, sus mini-goos, sus gato-goos. Ahí se está escapando, chicos. Se hace bola. Yo me voy de acá, no, se van a pelear aquí. Frente a frente, face to face, ¿quién ganará? No lo sabemos, chicos, no lo sabemos. Y bueno, aquí me dice conexión. Ok, cancel. Permitir, le voy a dar permitir. Ah, miren, me da la opción de escoger el servidor. Claro que voy a colocar servidor americano. Lo voy a hacer como invitado, chicos. Y aquí me dice la política, todo tengo que aceptar estas cosas. Y me estoy conectando al servidor americano. Lo voy a conectar como invitado, no más directo, porque no quiero hacer otras cosas. Tampoco quiero crearme una cuenta, quiero probar el juego si es que realmente me gusta. Está chetado. Bueno, aquí nos da una historia acerca de todo lo que está pasando en Mecha Champions, chicos. Es una historia que, bueno, yo no sé inglés mucho, chicos. Así que, lastimosamente, no tengo mucho conocimiento. Y bueno, ahí creo que hay gods, los llaman a los luchadores. A los robots gods, dioses. Y bueno, están peleando y todas estas cuestiones. Y realmente, me parece muy buena la sanidad. Hay un ganador, el que vimos en el tráiler, miren, es el mismo. Después hay otras cosas acá. Pero bueno, chicos. Vamos a pasar esto y voy a elegir a mi personaje. Aquí me dice, elige un personaje. Claro que voy a entrar yo con mi waifu. Vamos a entrar con Ning. Porque me parece más interesante, chicos. Más interesante. Ahí está Genius Hero Nierk. Select. Ok. Vamos a entrar. Creo que primero vamos a ir a un tutorial. A ver, chicos. Vamos. Super Mecha Champions. Aquí nos da la bienvenida. Aquí nos da el tutorial de cómo podemos hacer esto. Use Justice to Go World. Wow. Está súper bien ese tutorial, chicos. Es un buen tutorial. Me gusta. Me gusta cómo está. A ver. Tengo que disparar aquí. Auto-in-fire. Ok. Ah, ok. Auto-in-fire. Tiene autodisparo. Autodisparo. Uh, viene un Mecha. Super Mecha Champions. Viene un Mecha, chicos. Ahí está el Mecha con nosotros. Nos quiere reventar. A ver qué va a pasar. Este tutorial espero que nos enseñe a cubrir los Hot Steel. Super Mecha Champions. Bueno, a ver. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Oh, no. Está lanzando un misil. Ah, ok. Me puedo saltar. Dar una vuelta. Y esquivar el misil. ¿Tú capchado? Ah, voy a llamar al robot. Vamos a llamar al robot, chicos. Llamemos al robot. Ok. Este robot está bueno. Firefox. Super Mecha Champions. Ah, tengo para disparar. Buena. Puedo disparar. Apreto. Mantengo el botón ahí. Y lo disparo. Y también traigo misiles. Misiles. Misilazos. Vamos. Eh, ¿dónde está haciendo, chango? Lo está haciendo, amigo. Vamos. Venga aquí. Super Mecha Champions. ¿Lo derribé? Sí, lo derribé, chicos. Buena. Qué buenísima. Voy a colocar aquí mi nombre. Markun. Markun. Ok. Bien. Está listo. Ok. Le damos la bienvenida. Aquí nos da un ticket. Y qué buenísima. Sí, Super Mecha Champions. Ya pasamos este tutorial, chicos. Si quieres que traiga un Battle Royale con Super Robots aquí en Super Mecha Champions. Solo que este video llegó a los 500 likes, chicos. Y se los traigo el gameplay completito para que tú veas cómo es este juego. Conmigo será hasta otra oportunidad. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Bye, terrícolas. Chao. Chao.